¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andas? ¿Muy bien? Muy bien. Qué nueve, ¿eh? Bueno. Eh, Martín, ya estamos al aire. Entrá, entra como... Si tú no te traes, no te preocupes. Che, felicitaciones. Gracias, un gusto de saludar. Hola, Martín. Muy bien. Hola, Martín. ¿Cómo haces? Con usted me puede dar un verdadero abrazo a River Platense. Y sí, porque jugamos los dos. Qué dupla, ¿no? Qué dupla central. Es la altura, ¿eh? Alto, es más alto que yo. Y ahora mirá, es la altura. Ahí, mirá, es la altura. Permiso. ¿Cómo va, Martín? ¿Café? ¿Cafecito? Un poquito de agua después. Agua, agua. Por favor, tranquita. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Bien. Tranquilo. Bien, ¿qué te parece? Y pará, pará. ¿A qué hora te dormiste el domingo? No, llegué a mi casa a las 12, más o menos. Estaba todavía el grupo familiar que vino desde Córdoba, mis hermanas, mis sobrinos. Así que charlamos un poco ahí. Me gusta escuchar cómo lo vivieron ellos durante el día, en el estadio, la previa, el nerviosismo, la ansiedad, el postpartido. Y bueno, no, y después poco más ya, la verdad que el postpartido siempre te vacía de energía, así que me dormí rápido. ¿Vino a tu familia de Córdoba? Sí, sí, sí. ¿Y qué te decía? Mis dos hermanas, con sus parejas, mis sobrinos. Nada, en la previa obviamente siempre transmití tranquilidad y que intenté disfrutarlo. Era mi primer superclásico. Para ellos también era obviamente un motivo de máximo orgullo y una situación muy peculiar. El estadio colmado. Todos muy hinchas de River, así que que lo disfruten, que lo disfruten. Ellos te vieron cuando jugabas y ahora te ven como entrenador. ¿Qué te dicen? ¿Sufren más? ¿Sufren igual? ¿Sufren menos? Bueno, a ver, cuando son familiares tan cercanos, lo sufren. Más o menos, pero lo sufren. Y la verdad que uno como entrenador, sabiendo que tiene un grado de mayor responsabilidad, interiormente lo sufro más, pero al mismo tiempo tengo que transmitir mucha más tranquilidad que antes. Antes era uno de los 11 que iniciábamos, o a lo mejor uno de los del plantel, que me tocaba iniciar o no como jugador, estoy hablando, y ahora como entrenador, obviamente tengo que transmitir una máxima tranquilidad, ¿no? ¿Te veíamos emocionado? El plano en la televisión, tu hijito Bastian ahí, que hasta canta las canciones. Lo vi, digo, porque hasta canta las canciones, porque el chico vivió mucho tiempo afuera. Y te emocionó todo ver a tu hijo ahí, ver a tu familia en la platea. A ver, Sebastián, fueron muchas sensaciones encontradas, ¿no? Vuelvo a repetir, era mi primer superclásico, el primer superclásico con este estadio modificado, colmadísimo de dos o tres horas antes, la gente que ya alentaba. Veníamos de una semana difícil. Y el abrazo con mi hijo, que hasta ahí la llevaba bastante bien. Me termino de quebrar cuando uno de los profes, el segundo profe que tenemos, Diego Riveri, una gran persona y además muy capacitado, me da un abrazo muy emocionado porque viene de transcurrir un momento muy difícil desde lo personal, y entonces cuando lo veo a él llorando y después lo que me dijo, entonces ahí me aflojó. Y después, bueno, me quedo cuando se terminan, los chicos terminan festejando en un arco, después en el otro, yo ya me había ido hasta la línea de cático, si me voy adentro, voy a estar solo, y me empecé a meter cosas que no me gusta, y no veía si mi familia estaba en el palco, porque la verdad honestamente no se ve, y cuando me empecé a acercar, ahí sí me di cuenta que había todavía un grupito en el palco, y bueno, por eso me acerqué a saludar, pero no suelo hacerlo, porque me gusta aparecer poco y nada, ahí postpartido en el campo. ¿Viste a tu hijo ahí? Sí, sí, se hizo muy fanático a la distancia, porque la verdad que el único partido que vinimos a ver mientras nosotros vivimos afuera era el día que Pablo Aymar volvió a jugar para River, sí, ese día, y después, bueno, estuvimos en Madrid con él, pero bueno, lo adquirió a la distancia, y la verdad que se hizo muy fanático, y está muy feliz de poder estar entrenando incluso para River. La verdad que trae el agua, no hay problema, se hacemos llegar acá a Martín, estamos hablando con el técnico de River, es lindo que nos venga a visitar, la verdad es un placer, es un privilegio tenerte acá, nos encanta poder charlar con vos. Ahí está, vené, entrá, Gallego, no pasa nada. Ahí está, vené, Galleguito. Aquí es una... Aquí no quiere, mira el cagón aquí. No, no, gracias. Tranqueta está escondido. No llega. Gracias. Mira cómo te atendemos. Mirá, de primer nivel, ¿eh? Primer nivel. Sí, Martín, y vos me decís, a la noche, ¿qué? Doce y media, una de la mañana, apagarte el teléfono. ¿Explotó? Sí, sí. Lo dije, y perdón que sea reiterativo, consumo solo el WhatsApp. Me van a ver mucho en el WhatsApp porque de eso... ¿No tenés redes sociales? No. No, no, no. Entonces, lo que consumo es a través de la gente cercana que tiene mi número. ¿De siempre lo de la red social? Sí, de siempre. La última vez que utilicé, yo siempre estuve muy cercano a Ricardo Daso, que me ayuda desde la parte de comunicación. La última vez que usé redes sociales fue el Twitter en el 2014, Oscar, y después ahí lo dejé de usar. No, no volví a tener. ¿Ni te interesa? No, porque cuando... A ver, siempre tuve claro en los últimos años de mi profesión como jugador, perdón, que este iba a ser mi paso a seguir. Tenía muy claro que era mi vocación y no me quería ocupar mucho más tiempo de lo que te ocupa esta profesión, que es mucho. En ese tiempo libre de estar ligado a las redes sociales, porque o lo haces bien o a media no me gustan, y la verdad que el tiempo libre la tengo que disfrutar lo poco que puedo con mi familia. ¿Podés disfrutar? Tomá tranquilo, ¿eh? ¿Podés disfrutar con tu familia? Podés. Yo te veía la imagen de tu mujer, tus hijos, vi una foto un día que puso más que nada tus señoras, que fueron a ver las inferiores, que van a ver a Bastian jugar al fútbol. ¿Se puede disfrutar del tiempo cuando se es entrenador de un equipo tan grande como River o no? ¿O no hay tiempo? Bueno, obviamente, Sebastián, que los resultados ayudan para disfrutar un poco más, un poco menos, en el grado de la felicidad que uno puede tener interiormente. Pero yo disfruto todos los días de la semana, yendo al River Camp, planificando, armando un entrenamiento, un ejercicio. Pero si te dudaba para ver, ¿ibas a comer afuera? ¿Podías ir a comer afuera? No, no, pero no voy tampoco ganando. No voy tampoco ganando, pero porque ya convivimos así con mi familia, ¿no? Ya es tu forma. Ya es tu forma, sí, es mi forma, exactamente. ¿No sos de salir tanto, sos más bien? No, 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 no. Capital piso poco y nada, y entonces es mi forma, armamos comida, pero normalmente en mi casa. ¿Cuándo vas a ver a tu hijo jugar? Pude poco, pude una sola vez. ¿Te pones en padre, te pones en técnico? No, nada. Me alejo en un rincón y opino poco y nada. Poco y nada. Sí, para eso está su entrenador. Pero después sí en el auto cuando vas. Cerca a tu casa cuando vuelven. ¿Él te pregunta o no? Me pregunta porque la verdad es inteligente y tiene un deseo de aprendizaje, de querer aprender, de central. ¿Ah, central? Ah, bueno. De central. Si no le hablamos. Pero, mirá, honestamente le pregunto si se divirtió, porque hubo un día que llegó dos días, un día se le llegó a llorar, y digo, ¿qué pasó? No, nada, no, contame. Y bueno, ese día no se lo pude sacar, al otro día le pasó lo mismo, y digo, ¿qué está pasando? No, tengo miedo de equivocarme. No, digo, pará. Ahí estamos mal, porque si de verdad no te vas a divertir con 13 años, estamos por el camino equivocado. Y lo digo abiertamente, después creo que se viralizó un mensaje mío que escribí en un grupo de padres, porque a otro compañerito que habían perdido el clásico por un error de un central, le pasó lo mismo, un sentido de culpa muy grande, y dije, no, a todos los papás le pido por favor que nosotros estamos para disfrutar la evolución de estos chicos y simplemente del acompañamiento. No exijamos un rendimiento a esas edades, porque de verdad considero que es eso. O yo me hice jugador profesional porque adoraba jugar con la pelota, o todos, ¿no, Oscar? Y no porque necesitábamos rendirle cuenta a un entrenador. Claro que todos queremos ganar, pero siendo niños tenés que divertir. ¿Y después cambió? ¿Ya viste que se divirtió más? Sí, sí, sí. Empezó a, bueno, como todo niño, y yo creo que todos terminamos de ser jugadores de fútbol hasta el último día de tu profesión, aprendés cosas nuevas. Entonces imagínate todo lo que tiene que aprender un chico de 13 años. ¿Y cómo convive con tu apellido? Bueno, no lo sé, Oscar, no lo sé, pero por eso intento liberarlo lo máximo posible, no yendo a aparecer siempre ahí, me dijo, no, pero papá, a veces no veo, no, pero si yo voy a ver un entrenamiento para aprender de un entrenamiento y nada más. Es cierto que los horarios no me lo permiten ir siempre, pero fui a 100 entrenamientos y a un partido. Pero si voy, opino poco, poco y nada. Tenés que decirle, perdón. Sí, sí. Sí que hay. No, 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 no. Aparte es un plan familiar extraordinario. Sí, el que pudimos ir a ver consiguió justo que jugaban en River Camp, entonces estaba con Lucas de Vicente, mi hermano y mi representante. Que eran nueve. Y estaba con mi suero, con mi mujer y nos sentamos ahí a una reposera a ver el partido y después me cruzaba el entrenamiento. Martín, ¿por qué ganó River? A ver, Sebastián, el fútbol se decide, lo dije justo, justamente... Entrá, Gaché, comete ahí la mesa, ya está, no pasa nada, todo en vivo. Ahí está. Gracias. Tranquilo. Dije los días post derrota que el fútbol se decide por acciones peculiares, particulares. Bueno, en un partido equiparado en el segundo tiempo se iba a decidir justamente por alguna acción particular. Pero, si bien, y lo dije también en otra oportunidad, si en el fútbol no hay una balanza de merecimientos, la que te diga quién tiene que ganar, bueno, creo que si alguien merecía ganar, nosotros creo que hicimos más. Sobre todo en el primer tiempo sometimos a Boca que no pase la mitad de la cancha, generamos más situaciones, no la convertimos, también las que tuvo que intervenir Chiquito Romero lo hizo con su gran jerarquía. En el segundo, si bien no nos gravitaron, nos equipararon un poquito a unos y Boca por ahí pudo en algunas acciones ponerse a juntar toque. Ellos en ese 5-3-2, el primer tiempo estaban con Vázquez y con Villa por adentro. Y nosotros le saltábamos la presión con Enzo Díaz y con Milton Casco a su advíncola y a Barco. Y después Jorge, a quien respeto mucho porque termina generando una identidad en sus equipos, no me jugó más con Vázquez y con Villa, sino era Vázquez y Villa bien abierto con Casco. Entonces Casco era el que no me podía saltar a Valentín Barco y ellos iniciaban por ahí y empezábamos a llegar tarde. Además de que nosotros teníamos cuatro jugadores amonestados, dos de los cuatro eran nuestros volantes centrales. Empieza también a sumarse el cansancio. Por eso resigno todo lo que me da Rodrigo Aliendro desde el medio del campo y pongo a Pablo para que Pablo esté más cerca de la presión. Y además cuando nosotros teníamos la pelota, creo que ahí también había un poco de espacio. ¿Te pareció penal? Sí. Perdón, es mi apreciación. No, no, no. Sí, sí. Y no entro en la balanza de si fue poco penal, penal cobrable o no cobrable. No hay un medio embarazo. ¿Es embarazo o no lo es? Y de hecho creo que la reacción corporal de quien comete el penal y de los tres jugadores que están ahí al lado que no terminan ni protestando, lo vieron al contacto que existe en la pantorrilla de Pablo. Vos decías recién, linda charla futbolera, porque decías Almirón, a quien respetás a Almirón, el técnico de Boca. Total. En el segundo tiempo corrigió. Sí. Fue más parejo el partido. Fue más equiparado porque nosotros, vuelvo a repetir, no pudimos someter a esa presión que habíamos hecho en el primer tiempo. También hice mucho hincapié en el entretiempo de lo que habíamos vivido a partir de la enfermedad numérica en Brasil. Entonces quizás ahí los chicos también se contuvieron un poco más desde la agresividad, porque si hay algo que tiene este equipo es una gran actitud de ir a buscar, de ir a presionar, de saltar, de ir a los duelos, de no mezquinar en nada en ese sentido. Y empezamos un poco a hacer eso de no arriesgar tanto en esos duelos. Y después también el cansancio, ¿no? El cansancio y más la corrección de Jorge. Hubo un momento donde Boca juntó toque y vuelvo a repetir sin gravitar, ¿no? ¿Te habías enojado con Figal antes? No. No. No, Sebastián, al contrario. Yo dije en la conferencia que yo, para muchos, y sobre todo para el hincha de River, seguramente lo que había dicho Figal era una chicana, como lo definieron. Para mí, yo que tengo que analizar las cosas objetivamente, habló con respeto. ¿Sabés por qué? Porque dijo, vamos a ir a ganar a Chile y vamos a ir a hacer un buen partido al Monumental. No, perdón, lo definió con otro adjetivo calificativo. Pero eso para mí me demuestra, no están teniendo muchísimo respeto. ¿Vos cuando Figal dijo eso? Habló con respeto o, no sé, no quiero pecar de soberbia, o con un grado de inferioridad o de inseguridad, de decir, no podemos ir a ganar a la cancha de River. ¿Tomaste esa declaración? Sí. ¿La tomaste? Sí. Claro. ¿La tomaste? ¿La tomaste para vos o la tomaste para mostrarle al grupo? Miren lo que declara un jugador de Boca. Claro, sí. A ver, transmitirle que nosotros estamos fuertes y que no nos puede desviar lo que acabamos de vivir en Brasil. Y tenía dos caminos por seguir después de lo que había pasado en Brasil. Hablar de nuestros últimos 20 minutos que fueron malos, cometimos muchos errores con inferioridad numérica, o hacer mucho hincapié de los 70 buenos minutos que hicimos contra un gran equipo. Y bueno, ahí hice mucho hincapié en todo lo bueno que veníamos haciendo, no solo en ese partido, sino en la liga, ¿no? Cuando se armó todo ese revuelo, vos sos un tipo ordenado, educado, no sabías a quién parar. ¿Querías parar a Vázquez? ¿Querías... Sí, no. ¿Te dejaste el saco, después volviste? Hubo dos momentos, hubo dos momentos. El primero me quedo parado porque cuanto más invasión, más desorden. Me acuerdo haber visto a Alejandro Zagona, nuestro entrenador de arquero, que me dice, vamos, no, le digo, no entremos, porque si entra el cuerpo técnico, te siguen todos los jugadores, Oscar. El problema es que empezaron a saltar de todos lados. Intenté mantenerme al margen, hubo ese parate, intenté hablar a los jugadores, no se podía decir nada, los jugadores ni te escuchan, pero en realidad, hablando, por lo menos, los tenés ahí. Y el único que estaba era Enzo Pérez para escuchar lo que iba a seguir con esos dos o tres minutos, más las sanciones y demás. El problema es que después volvieron a venir. Y el primero que venía era Vázquez, lo quise parar, y yo de zapato en el CEP, te imaginabas que patinaba, más esa fuerza. Que me sorprendió, además, logrando que... En un momento te pusiste a hablar, creo que para el vecino... Solari y Borja. Solari y Borja. Y se vinieron de nuevo. Y después vinieron los dos goles de nuevo. ¿Qué dijiste ahí? Yo no había visto el comienzo de esta trifunga, Oscar. Entonces, en ese preciso momento, Agustín ya me estaba pidiendo disculpas. Me dice, Martín me van a expulsar, te pido perdón. De hecho, agradezco y mostró la hombría que él tiene. Enseguida supo que se equivocó y, de hecho, creo que ayer salió a pedir disculpas. Sí, porque Agustín es un gran chico que supo enseguida que se había equivocado. Entonces, hablé con Pablo ahí porque estaba Matis Suárez en campo, estaba Borja, estaba Matis. Y, bueno, para acomodar un poquito en caso de que se lo expulsaban a Agustín. El problema es que, bueno, no, el problema no. Después hubo más expulsión. Entonces, lo táctico que había intentado acomodar ahí, ya nos ponía en superioridad numérica, no hacía falta. No hacía falta mucho más. Sí, pidió disculpas. Además, quien conoce a Palavecino, hemos charlado alguna vez, un pibe... Chico extraordinario. Sí, pero bueno, se ve que había una carga por lo que había pasado. Una carga previa. Mirá, Sebastián, yo que viví tantos años afuera, lo digo con 100% de seguridad, no hay pasión a nivel mundial como la que sentimos los argentinos por el fútbol y por ganar y perder. ¿Es bueno o es peligroso? Sí, supera límites. Supera límites. Mis hijas que no entienden mucho de fútbol, porque de verdad se aburren viendo al fútbol. No te digo que sufren del bullying en el colegio, pero están empezando a entender lo que es un River Boca, alguna cargada, algún festejo de un compañero que derriba, alguna cargada de los de Boca. Y entonces eso es de la cuna, parece que lo transmitimos o lo empezamos a incorporar. La gente con los problemas económicos que tiene el país nos deja de llenar la cancha, entonces es una pasión, un fervor muy descontrolable a la hora de festejar, para bien y obviamente para mal, que tampoco nos gusta perder. No aceptamos perder. ¿Cuántos años tienen tus hijas? Diez y seis. Claro, van a la escuela, la de diez se entiende más. Te quedan cuatro o cinco años y ahí bajamos. Cuando empiecen a llegar a llegar los paracaidistas. ¿De qué señor le crecieron? ¿Te cayeron? Sí. En banda caían, tengo tres. Sí, sí, y de distintos equipos, ¿eh? Tienen casi, ¿no? Podés hacer la copa de verano ahí. Tiene de Boca arriba. Martín, es verdad, me quedé con eso que marcabas, porque vos cambiaste tu vida. Vos cambiaste tu vida por dirigir al equipo de tus amores, que es River. Cambiaste tu vida, o sea, estabas en Múnich, estabas en Alemania, una vida hecha allá. Vinieron para acá, tenés tus afectos, tenés tu gente en Córdoba, tenés tus costumbres, pero allá también tenías tus costumbres. Colegio para la nena. Bastián tuvo que salir del Báser, venir aquí a River. Colegio para Bastián también. El apellido de Michelis, técnico de River. Y vos decís, a veces en el colegio tienen que, claro, tu viejo dije River. Esa puede pasar. Sí, mirá, Sebastián, sobre todo en este cambio brusco. ¿No es fácil? No, no es fácil, está claro que no es fácil. Nosotros perdimos calidad de tiempo a nivel familiar, ¿no? Teníamos mucho tiempo para compartir con la familia. Ahora no, no solo por las exigencias que te exige ser entrenador, sino por las distancias. Eligí vivir en Nordelta, me queda el tráfico de la General Paz, es terrorífico. No, no, no. Estás exagerando. Entonces, nada, terminamos encontrándonos a última hora todos para la cena, escenar, y el cansancio del día te hace de no ya estar pensando o descansando para el próximo día. Entonces, mucha calidad de tiempo. Y después, obviamente, mis hijos que venían de colegios internacionales, que no eran bilingües, eran solo colegios, porque mis hijos empezaron a ver mi colegio en Manchester, sobre todo los dos mayores. Bueno, puedo decir que esto fue un semestre perdido para ellos. Pero, nada, se puede vivir bien también en Argentina y estamos bien, ¿eh? No es que estamos mal, estamos bien. Qué barba. De lo que, Martín, estás hablando de tu vida, del cambio de la vida, hablaste del fútbol, de cómo se vive en la Argentina. Del lugar donde vos te formaste como entrenador y donde vos creciste, empezaste a crecer como entrenador, dirigiendo lo que dirigías en Bayern Múnich. ¿Qué es lo que aplicás acá? ¿Qué es lo que podés aplicar en ese contexto? No, Dani, a ver, yo era un convencido porque me, a ver, lo viví como jugador y yo tuve que quemar todas las etapas. Pasé por la cuarta, pasé por la reserva, bajé la cuarta, llegué al límite de jugador amateur. Entonces, por esa experiencia de vida como jugador, entendí que para esta carrera de entrenador, que es mi visión, no es la correcta, faltaría más, es mi manera de entender o la vida o, en este caso, la profesión. Sabía que tenía que dedicarle tiempo a la preparación. Me podría haber puesto a entrenar post mi finalización como jugador en Málaga, pero quería capacitarme porque en mi cuenta, y que vuelvo a repetir, no es la correcta, jugué de los 5 años hasta los 20 como jugador amateur para hacer una carrera de 7 años. Creo que había que tener una base, una preparación, porque no quiero ser entrador 2, 3 años, quiero ser entrador 20, 25 años. Entonces, por lo menos invertí 5 años en capacitación para ver si me puedo estirar hasta esos 20, 25 años de entrenador. Empecé como tercer asistente de Michel González, un gran líder, un mítico de Real Madrid. Oscar, ¿no sé si llegaste a jugar con él? Sí, Michel. Claro, Michel, un líder extraordinario que aprendí mucho de él. Después pasé un año a ser embajador del Bayern, tuve la posibilidad de viajar a todos lados con el equipo. Eso me sirvió para estar desde otra óptica y tener una mirada y un aprendizaje diferente junto al equipo. Hice dos licencias en España, la licencia B y la licencia A. Ya empecé a poner en práctica todo en el Bayern Múnich porque ya estaba en el Bayern. Y después mi última licencia la hice en Corchano, en Italia, que es una escuela mítica de grandísimos entrenadores. Y encima la posibilidad, o sea, España, Italia y al mismo tiempo poner todo en práctica en el Bayern, que el Bayern no te regala la capacitación, te la exige a diario. Y tuve encima dos equipos en el Bayern, en el Sub-19, que es ahí donde pude poner en práctica casi todos mis conceptos, mis ideas, mis convencimientos, porque el segundo equipo, el Sub-23, que ya hay jugadores de 22, 23 años, y si nos ponemos estadísticamente a revisar cuántos jugadores hay menores de 23 años en el fútbol argentino, significa que a lo mejor hay, no sé, no lo sé honestamente, pero más menores de 23 que mayores de 23. Entonces yo no tenía duda de ponerme a dirigir un equipo profesional porque era prácticamente lo mismo. Lo que sí, la dificultad de ser el entrenador del segundo equipo, que es como el de acá, entrenador de la reserva, que te piden a diario, mándame cuatro, mándame seis, te mando dos, te mando cuatro, y esos conceptos de técnico a lo mejor no los podés priorizar para el día del partido. ¿Se entiende? Pero sí también te hace preparar para lo que es la improvisación. A la media hora de ponerte a entrenar, mándame seis, entrenaste algo toda la semana, te mando cuatro. Entonces, bueno, me curtió para ambas cosas. Martín, quiero preguntarte algo muy puntual de, no sé si están de fútbol o es del mundo River, vos me sabrás explicar o no sabrás explicar. Se habló mucho en la etapa anterior de Gallardo y ahora de la conducción de los líderes de River. Y River tiene una bandera que es Enzo Pérez, que hoy lo vemos jugar otra vez para ese revitalizado. Y después de jugar lo que juega, que podemos coincidir o no, juega casi siempre bien, después el tipo sale y defiende el proyecto, tu proyecto, defiende este ciclo en la conferencia y habla el nombre de los dirigentes y manda a la gente a no cometer actos de violencia y reta a un compañero. O sea, ocupa el rol de un líder que no es tan habitual llegar a esa estatura. ¿Qué significa él para vos y para el club? Bueno, a ver, primero, también lo dije en otra oportunidad o ayer, ¿no? No es fácil llegar a esa edad y estar vigente dentro de una institución, de un grupo, en el estado en que lo está él. Podemos llegar mucho a los 37 y estar dentro de un campo de juego. El tema es que Enzo quiere seguir ganando y seguir teniendo esa hambre, ese hambre de querer seguir ganando cosas, no se encuentra a diario. Y si él con 37, no solo que se entrena todos los días, porque se entrena todos los santos días y tiene ese deseo de superación, de querer seguir ganando títulos, con los cuales ya ganó muchos, bueno, va marcando dentro del grupo una línea de competitividad muy alta. Después con él o con ellos, ¿no? Porque está Enzo, pero después hay un grupo, una mesa de jugadores importantes como Franco Armani, como Milton Casco, Johnny Maidana, Nacho Fernández, Matías Suárez, Nico de la Cruz, se puede decir, a pesar de que Nico tiene 24, 25, es un líder. La mesa chica. Sí. Bueno, nada, tenemos una cercanía a la cual ellos me facilitan. ¿Puedo consultar con ellos? ¿Consulto qué? Porque lo dije también ayer, ¿no? Si consulto cómo querés jugar vos, 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 tengo 25 días diferentes, desde posiciones diferentes. Claro. Eso casi que no lo consulto. Eso no. Eso no lo consulto, porque soy un convencido de mi metodología, de mi idea, de por dónde tenemos que ir. Me voy a equivocar, sí, está claro. Pero cantidad de cosas a diario, sí, claro que lo consulto, porque no, no so de imponer una autoridad y hagan esto sí o sí, porque hay que hacerlo así, y si no están equivocados, ¿no? Hay cosas que se consultan, está clarísimo. ¿Cómo va? En este sector. Perdóname. En este sector. Perdóname. Le faltó algo, le faltó algo. Sí, perdóname, voy más del lado. Es fundamental del por qué y para qué. Claro. No sé si lo entiendes. Sí, perdón. Perfecto. Sí, no, no. Porque ahí maneja Oscar. Sí, acá es el capitán. El osito de peluche se me mete ahora. Vos veniste, recién hablaste de, y estoy de acuerdo, de aprender hasta el último día de tu carrera como futbolista. Entonces, digamos, uno supone... Sí, y ahora te cuento una anécdota de por qué uno se aprende hasta el último día. Ahora te la cuento. Me gustaría saber cómo es la recepción del futbolista sudamericano, en este caso, con respecto a las ideas, a tus ideas, que vos tratás de establecer y de darle herramientas, que acá se habla tanto a los futbolistas, con respecto, en la comparación con el futbolista europeo. Perfecto. Buena, buenísima pregunta, Chavo, y yo te explico. Te voy a contar una anécdota de por qué considero que se aprende hasta el último momento, y después voy a esa pregunta. Yo hago una conferencia de prensa, previo a mi último partido en el Málaga, el último partido se juega de local contra el Real Madrid. Entonces, el martes, creo que fue el martes, yo hago una conferencia de prensa donde comunico, planteé a la institución, a la profesión, de que me retiraba, y digo, me tengo que retirar porque tengo que ser honesto conmigo mismo. Estaba sanísimo, me entrenaba a diario. Pero como marcador central, perdí la fuerza de las piernas, y ya un marcador central sin agresividad, me parece que no puede competir a altísimo nivel. En ese momento eran tres cambios, no eran cinco. Llega el día del partido, yo arranco desde la suplencia, del banco de suplente, Michel González, el titular, bueno, perdón, el entrenador, los del banco decían todo, bueno, hoy es Micho más dos los cambios. El Real Madrid si ganaba era campeón. Entonces se pone por delante uno a cero, y empieza ya el segundo tiempo, y yo ya, viste, me iba atando los cordones, porque ya me iba preparando, y manda a calentar a cinco, y no me manda. Y hace un cambio, y hace el segundo, y hace el tercero, y no entré, no entré. Ahí me cayó la ficha, Oscar, de que se había terminado la carrera. Dije, no puedo creer, y la termino sin jugar. Me veo el vestuario, me empiezo a duchar, y me duchaba mirando la pared, porque si me cruzaba alguien, me largaba a llorar, o me iba a... Viste que tengo un defensor, un toque de locura. Segunditos. Y me viene a hablar. Digo, Michel, por favor, hablemos en otro momento. Y después me agarra la semana, me dice, algún día, me dice, porque ya sé, tenés una gran personalidad, vas a ser entrenador. Me dice, te explico, me dice. Yo entrenador, o yo es jugador del Real Madrid. Vos me declaras en la semana, dejo esta profesión, porque no tengo más fuerza en las piernas. ¿Qué haces? ¿Me pones o no me pones? Muy bueno. Me dice, si el Real Madrid gana, sale campeón. Y si te pongo a vos, y cometes un error, porque no tenés más fuerza en las piernas, me van a matar a mí. Declaraste mal, me dijo. Y bueno, entonces, vas entendiendo desde otro lugar, echaba un montón de cosas. Pero yo fui honesto con mi profesión y con mi situación. Y entendí la de él. Hubiese querido jugar. Hubiese querido jugar con ti, como que sea. Claro, pero era tu tema. Sí, exactamente. Y después lo que me preguntaste, mirá, te voy a poner un ejemplo. Actividad del jugador sudamericano. Sí, te voy a poner un ejemplo. Cuando llega el partido con argentinos, nuestro tercer partido, nuestro primer partido de local, porque habíamos jugado en Central de Córdoba, bajo un megrano. A Gaby Milito lo conozco muchísimo. Pero lo jugaste. Mi mujer también, porque cuando fuimos al casamiento de Messi, muere con régimen, las mujeres se ponen elegantes para la foto, ¿no? Obvio. Claro. En la foto del casamiento de Messi, mi mujer y yo, Gaby Milito y su mujer, no salimos. Por la simple razón que cuando nos vimos con Gaby, nos pusimos a hablar de táctica, de fútbol, de discusión, y eran dos horas, y llegó la foto y nosotros ni estábamos. ¿Ves cómo voy a la foto? Que se vienen hablando. Entonces mi mujer a Gaby lo conoce. ¿Qué quiero decir con esto? Qué raro igual. Gaby yo sé que es un chico extremadamente preparado, que conoce todos los conceptos, que puso en práctica, y lo pone en práctica, línea de cuatro, línea de cinco, línea de tres, lateral es alto, lateral por adentro, interno por adentro, interno por adentro, todo, absolutamente todo. Entonces yo veía que con Villalba me armaba, línea de cinco, línea de tres, línea de cuatro, me iniciaba con el casco adentro, cantidad de cosas. Entonces ese día me preocupé tanto por explicar, si ellos hacen así, nosotros presionamos así, si ellos hacen plan B, nosotros presionamos así. Y a lo mejor me extendí en esa explicación, que el jugador... Y nos salió un partido trabado. Fue tan estratégico, y a lo mejor tanta explicación, que me di cuenta... Menos explicación, como dijo Juan Malillo, a quien adoro, porque uno de los que estuvo siempre al lado de Pep, y Pep también a quien adoró muchísimo, nosotros somos facilitadores, o complicadores del jugador. Y creo que ese día la compliqué de tantísima explicación. No sé si fui claro. Martín, te escuchamos mucho hablar de lo que podemos definir, el paladar de River, de la exigencia de que no alcanza solamente con ganar. Pusiste la vara alta, y el equipo, si querés rápidamente, consiguió llegar a ese lugar. ¿Hay una filosofía, River, que vos creés que tenés que respetar, y que te lleva también, acá o allá, a ir para adelante? Bueno, yo lo miraba. Yo percibí tantísimas cosas cuando me formé como jugador en River, más allá de la disciplina, pero a mí me pasaba que, como defensor de River, tenía que parar de pecho y salir jugando, o la anticipación del defensor tenía que ser un buen pase. de hecho, hay una entrevista, búsquenla ustedes, yo ya estaba vendido al Valle del Mione, me quedo jugando seis meses más acá, y en el mismo partido le pego dos veces de punta a la tribuna, y me termino, el periodista me dice, ¿por qué le pegaste dos veces de punta a la tribuna? Y vos viste cosas que te van marcando y te van formando, y bueno, entonces yo sé que el sentido del pase, porque además me equivoqué tantísimas veces como marcador central, porque me importaba muchísimo el don de pasarla, y no tirarla por tirarla, y ponerla la mayor cantidad de veces en juego como defensor. Entonces, bueno, para mí el sentido del pase es una de las cosas más importantes dentro de mi metodología, y después tengo clarísimo que hay que ser, protagonista, hay que intentar ser dominantes, y bueno, y a mí me gusta eso de ser dominante a través de la posesión, de la posición, no de la posesión para aburrir, sino para intentar ser lo más vertical posible, siempre y cuando se pueda, porque a veces por la estrategia del rival, no te permite ser vertical. ¿Se entiende? Martín, a mí me llama la atención, en serio, todos los partidos, cómo vas modificando en un mismo partido el sistema, cambio tres, cambio cinco, cambio cuatro, te llevó mucho eso para que los jugadores aprendan, porque realmente, y lo manejás con una naturalidad, que vos ves, y los jugadores lo entienden al toque, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hiciste para llegar a todo eso? Sí, Kai, mira, es cierto que a mí me gusta mucho lo estratégico, y yo dije cuando llegué que el 4-3 era un sistema que a mí me gusta mucho, porque en el 4-3 podés mutar tantísimas cosas, pero después me fui haciendo un poco al andar, por cómo iban saliendo las cosas, por interpretaciones que iba haciendo. Lo que me parece que es parte de nuestra metodología, en la cual al jugador le facilita muchísimo después corregir una posición en el campo, es que nosotros desde el primer día hasta el día de hoy, nos hicimos un ejercicio sin la pelota. Entonces, cuando yo les digo pónganse a jugar, vengan y junten pase, y junten esto, y estratégicamente después es un detalle nomás corregido. ¿Y la posición? ¿Y la posición? A ver, por ejemplo, esta vez jugué con Nico de la Cruz del otro lado, y le dije, mira Nico, creo que acá vas a hacer daño cuando la tengamos, por tu dinámica, por tu manera de romper líneas, me vas a ayudar a controlar a Valentín Barco, ¿entendés? Que tiene gran dinámica, si yo en ese 4-3-2-1 que venía jugando, esos dos por detrás de Beltrán, este de la derecha era Nacho, y no querías ponerlo a Nacho que me tenga que perseguir a Barco, entonces esta vez fue un 4-2-3-1, cositas nomás, que creía que además le podía hacer mucho más daño, ellos tenían a Varela, a Paul y a Medina en este caso, porque Pallero no estaba, o si se tentaban de ir a saltar a Aliendro y a Enzo, íbamos a encontrar ahí en los interiores, Barco si saltaba a Nico de la Cruz, iba a haber pasaje por Milton Casco, del otro lado si se advíncula saltaba a Ezequiel Barco, iba a tener que pasar a Enzo Día, bueno, detalles que a veces salen o no, y sí, vamos buscando la manera, a veces repitiendo el 11, a veces no, y además tengo un grandísimo planteo en el CAE, que me da mucha pena cuando me quedo sin cambio, porque, y a veces me equivoco de los cambios, ¿por qué? Porque mirás el banco y tenés tantísimos jugadores ofensivos, muy, pero muy buenos, que pueden ser titulares en River y en otro equipo, sin ninguna duda, entonces, bueno, por ahí voy. Martín, pero no sé, hay algo que quizás, no sé si la palabra es cambio, por ahí vos me decís, mirá amor, estábamos entre los primeros 10 partidos que yo sabía que iban a ser así, pero River se convirtió, creo que hubo un quiebre al partido de Lanús, que fue un partido bastante también de fricción ese, pero fue un River mucho más atento a cortar más rápido, o ante la pérdida, quizás a veces no quedar, que creo que el partido con Arsenal fue un poco así, y también la modificación de jugar quizás con extremos tan puros, que Casco a veces inició bastante por dentro, ¿eso se modificó o fue, o era algo que vos estabas probando? Sí, a ver, fuimos modificándose en nuestro presente, para bien o para mal, el partido con Arsenal arrancó con cuatro delanteros, lo que no significa ponerte a atacar más, como tampoco cuando uno arma una línea de cinco, te pones a defender mejor, y sí lo de Arsenal nos dolió, nos dolió y entramos en un análisis bien bien profundo, nosotros como cuerpo técnico, después para con el plantel, y sabíamos que de tal o cual manera Lanús teníamos que ganar, entonces nos acomodamos a un 4-4-2, y creo que lo dije, por partida, nosotros estábamos con Nacho y Rondón, que por el Rondón lo sacrifiqué ese día, porque le termina quedando muy lejos el arco, lo mismo, características similares, Salomón y Miguel, cuando juegan lejos del arco, les cuesta mucho más, pero quería que vengan hasta, hasta el volante central de Lanús, chico muy inteligente, muy líder, Belmonte, y que desde ahí saltemos a los costados a la presión, de hecho no lo encontraron nunca a Belmonte, y creo que tuvimos 2, 3, 4 jugadores de nuestras, perdón, de jugadas, de nuestro volumen bueno de toques, que una termina siendo la del gol, y después terminaron siendo 3 jugadas, pero fueron obviamente ese partido muy pocas, y después en el segundo tiempo, incluso nos recostamos mucho más atrás, sin querer recostarnos, Belmonte se iba casi hasta los centrales a buscar, y nos quedamos, bueno, pero nos sirvió para ganar, y para entender que también desde la agresividad, desde el orden, podíamos empezar a crecer. Martín, a ver, es tu primera experiencia, en primera, en Argentina, tu primer clásico, nosotros como jugadores, tenemos una noche especial, los días antes de los clásicos, o días antes de partidos importantes, el técnico, ¿cómo está la noche anterior? ¿Vos cómo estabas? Porque cuando jugamos, vos sabés que entras a la cancha, y sos vos en la cancha, pero cuando no podés entrar, ¿cómo dormí? ¿Cómo pensaste el partido? ¿Lo soñaba? ¿Viste esos sueños que tenemos nosotros? Sí, sí, sí. ¿O no? O pensamos, mañana la voy a romper, voy a hacer un gol, voy a... ¿Qué te pasó a vos la noche previa al clásico? Sí, es cierto, es cierto, que a veces vos te despertás el día del partido, y tenés una sensación, como entrenador, que a lo mejor el once que tenías hasta el día anterior, lo tenés que retocar. Sí, yo a veces le hago el ejercicio a Javi Pinola, y a Germán Lux, que escriban el lunes, el once que quieren poner el partido siguiente, y después llegás al día del partido siguiente, y no tiene nada que ver, ¿viste? Porque vas mutando en la semana, vas viendo, y vas revisando, y modifico esto, tal cual, entras en análisis del rival también, y además esa noche previa que dormiste, le despertás al otro día, y decís, como la anécdota de Coco Basile, que le dijo, Bati, hoy no entrenás porque soñé que te lesionabas, ¿viste? Qué locura. Te tenés, te despertás con esas cosas en el estómago del entrenador, que decís, lo gano por acá. Pues la verdad que descanso bien, Oscar, no necesito ayuda del doctor, desde lo medicinal para dormir. Termina la cena del día previo al partido, que los dirigentes van siempre a cenar con nosotros, siempre hay algún partido para mirar, cuando termina el partido, ahí ellos se van, cuando es de local me quedo jugando un poco al pool con Germán Lux, que tenemos los dos a un gran nivel. Bueno, ahí sí, al ping pong no, al ping pong, padre, gana siempre él, al pool lo vengo ahí, lo vengo sacando adelante, para que haya un momento de distensión, ¿viste? Un momento de distensión, después me voy a mi habitación, y poco más, a veces leo un poco, a veces repaso todavía esas cosas de entrenador en la computadora, y nada. Pero por eso, y cuando te acostás así y pensás, ¿no se te ocurre en ese momento llamar a un jugador, porque me olvidé de decirle esto? A eso no, a esa altura ya no, porque solamente ya estén durmiendo, pero... Pero no, no, no tan tarde, sino que vos me olvidé. sí, sí, intentamos ser lo más cercano posible al jugador, porque a veces te van surgiendo cosas, detalles que les va diciendo, y que a lo mejor esa cosita que le agregaste, cuando no es en el campo, lo puede ayudar mucho a los chicos. Viste, grandes entrenadores, ahora que usted pregunta, ¿qué hay esto? Esto es bien de obsesión, de estar pensando todo el tiempo, la anécdota que contaste con Milito, que es espectacular. Fantástico. Pero si vos tenés que decir de los que más te han alimentado o que te han marcado y que vos usás cosas, de todos los entrenadores que tuviste, ¿marcás alguno en particular? Dani, bueno, yo tuve la posibilidad de trabajar siete años con Manuel Peregrini, lo tuve en River, lo tuve en... City. Dos años y medio en el Mar, y después tres años en el City. Para mí, Manuel es un prototipo de entrenador porque ser entrenador no es solo saber de táctica, hay que saber comunicar, hay que saber de táctica estratégica, de relaciones interpersonales, ser líder, cantidad de cosas, ¿no? y Manuel en líneas generales está muy, muy preparado en todas esas áreas que yo considero, es mi visión, es decir, me lo digo que no, y no es la verdad, que es un grandísimo entrenador. Después adoro a Pep, porque el lograr ser en todas las ligas por donde aquí pasó, convertir, no solo en que su equipo tenga una identidad, porque vos quitás, le pones otra remera a City y lo sacás del banco y lo mirás y sabés que es un equipo de Pep, pero al mismo tiempo de generar una identidad y lograr ser tan dominante y tantísimos años, viste, no es casualidad. Y bueno, siempre tuve, no fui dirigido por Pep, pero siempre tuve en su entorno grandísimos amigos en común, hoy por hoy el primero asistente de Pep es Enzo Maresca, con quien compartí el mal y lo hicimos hermanos, creamos una hermandad, Xavi Mancicido, que es un entrador de arquero, también está ahí, estuvo Juan Malillo hasta el año pasado, entonces siempre tuve en una cercanía, pasó por el Bayern, dejó una grandísima metodología, la metodología que nosotros podíamos en una plataforma interna para ver, para corregir, para aprender, una metodología que dejó él, así que a diario todavía me quedan tantísimos ejercicios de Pep sin poder ver, pero sí, soy un seguidor de lo que hace él. ¿Con qué sueñas? Con el día a día, Sebastián, mañana ir a verle la cara a los jugadores, poder hablar y disfrutar de eso, porque nada, tenía tantos sueños con mi papá y de un día para el otro, sí, pero paso a paso, verdad, no, perdón, paso a paso no es mía, yo digo día a día, ni siquiera partido a partido, día a día, porque la profesión es esto y porque el cambio emocional de los jugadores va día a día. ¿Como es lo de tu papá? No, digo que tenía tantísimo sueño con mi papá y de un accidente de tráfico, viste, lo perdí, entonces, ¿qué me voy a poner a soñar mucho más allá que mañana al levantarme y a hacer un buen entrenamiento y disfrutar del entrenamiento? Que lo disfruto. Se te ve, se te ve, se te reconoce, ¿sentís que se te reconoce, que Ninja River ya te reconoce? Mirá, me preocupa poco y nada, Sebastián, porque sé que el respeto existe y claro que deseo ganar, está clarísimo, porque en River tiene que ganar títulos y si gano o no gano un título lo voy a hacer un entrador poco mejor o poco peor, como se tenga que decir, pero el reconocimiento tiene que ser siempre para los jugadores que son los verdaderos protagonistas y claro que conozco la exigencia de la historia de River y que tengo que ganar títulos. De momento estamos bien, pero hay que ser muy, muy, muy cauto y no es demagogia, con 37 puntos no hay campeón. Ya es un eslogan, pero tampoco me gusta el exceso de halagos y creo que la semana previa a Fluminense había un exceso de halagos muy importante con el equipo y hay que ser cautos porque quedan 12 partidos, 36 puntos y hay que sacar muchos de esos 36 puntos para ser campeón y para eso tenés que trabajar en el día a día. Ese exceso de halagos, porque si no me gusta mucho el exceso de halagos, después pasó lo del partido con Fluminense, ¿a veces es contraproducente? Porque te la podés llegar a creer y todavía vos decís hay que ir partido a partido. Bueno, no tiene que confundir, hay que saber tomar esa crítica buena, saber tomarla para bien y creo que tengo por eso desde Enzo, Franco, los líderes son muy terrenales y creo que tenemos una línea y una disciplina, una armonía dentro del grupo desde la humildad y el respeto del trabajo en el cual creo que no vamos a perder esa manera de ser, pero sí no podemos bajar nuestra manera y nuestra intensidad a la hora de trabajar en el día a día para que sigan apareciendo los resultados. Con las inferiores y cuarto cortamos, a ver, nos dijeron un horario y nosotros vamos a cumplir como corresponde. ¿Te metés? Sí, Oscar, mirá. Con los entrenadores te digo. a ver, ahí está el Pichi y Marcelo Escudero en la reserva, tenemos un contacto a diario porque, bueno, el semillero es histórico de River, bien, hay algunos chicos pidiendo pistas, también junto a Edgardo Esbrisa armamos un selectivo de esa cuarta y quinta que nos están en reserva, donde no solo me permiten a mí a veces plasmar una idea porque, por ejemplo, cuando tenga que enfrentar ahora talleres me sirve entrenar cuando al selectivo la presión o el inicio y ellos simularme lo que puede llegar a ser taller, el rival de turno, me permite también verlos y además repito que yo me convertí en jugador profesional gracias a la cuarta división de River porque terminé en la cuarta división. ¿Llegaste a la cuarta vos? Yo llegué a reserva, después un entrenador me baja a cuarta, es bravísima, es bravísima, sí, pero por eso quiero que los chicos sienten que no es una deshonra jugar en la cuarta, al contrario, y por eso también le damos la atención que merecen porque no dejan ser jugadores de River y porque además creo que la evolución de los chicos no tiene límite porque si Lewandowski a los 32, 33 se convirtió en el jugador que se convirtió y no lo era porque a mí me tocó enfrentarlo a los 22, a los 24, a los 26 y no era el Lewandowski a los 33, a los 34, imagínense un chico de 17, 18, 19 años. Claro, dijiste, dejame volver un poquito para atrás, dijiste, hablaste de exceso de halago, me pareció conceptualmente muy interesante, entonces me gustaría saber hasta dónde un halago es justo y a partir de cuándo un halago es excesivo. No, que somos un muy buen equipo está claro porque sacamos 28 puntos de 30 y porque en esos 28 puntos de 30 no hicieron un solo gol, pero no, 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 no estábamos para competir. ¿Hay alguna cosa que hayas visto? No estábamos para competir, si te vas a la Liga de Inglaterra para competirle al City de la fecha 1 hasta la fecha 38 cuando ellos incorporan jugadores de 150 millones de euros, ¿es la realidad? No, sí que es la realidad. Un partido, sí se lo puede disputar, está claro. Dos, seguramente también. Una Liga de 38 partidos, bravo. No, es bravo. Martín, te quiero hacer una pregunta. Te manda saludos Vichy Fuertes, perdón. Vichy, gracias. Abrazo Vichy, está mirándonos desde España. Saliendo un poco de todo, de la táctica, todo. El entrenador de hoy, los de antes ya lo sé porque sé cómo piensan y se acaban cagando. El entrenador de hoy necesita tener un psicólogo, necesita estar charlando con alguien. Nosotros tenemos ahí a voz personal, te digo. Sí. Ah, para mí personal. Sí, para vos personal. Sí, seguramente sí, yo honestamente no lo utilizo pero porque mi cable de tierra es mi familia. Nosotros tenemos, sí, un área, el área de neurociencia con Sandra Rossi a la cabeza y está Mariela también colaborando. Considero que es un área extremadamente importante para trabajar no solo el jugador sino también la corvo técnica. Martín, esta es la última, perdí miso Ricardo, pero es la última. La van a agradecer los amigos La Torre y Miguel Simón de Efe Táctico porque tiene que ver con la táctica, volvemos. ¿Cómo trabajas desde lo físico, desde lo táctico y desde lo mental la recuperación post pérdida? Porque los datos, Morena acá me avala totalmente, dice que es el equipo que más rápido recupera la pelota y el que menos pases permite al rival. ¿Cómo lo trabajas eso? ¿Cómo lo lograste? Con la metodología de la semana, desde el rondo, desde el rondo, desde una posesión, con las reglas que le das a esos ejercicios. Porque si no, se lo pedís a la semana y le decís al jugador el día del partido, che, miren que cuando la perdemos la tenemos que recuperar y si no, no lo entrenaste. Le pido le pido exclusivamente lo que venimos entrando de lunes a viernes o de lunes a sábado. No difiere nada de lo que hacemos en la semana. Y obviamente, si tengo que parar un entrenamiento y decirle a un jugador ese es tu 100, no. ¿Y por qué no es el 100? Empecemos de nuevo. Entonces, por ahí, porque de verdad al jugador no se le puede pedir otra cosa de lo que vos entrenaste en la semana. ¿Cómo estás, Mühler? ¿Te escribe? No, ahora no. Ahora no, bueno. Yo, cuando me sube molestar poco y nada a la distancia, tengo una gran relación. ¿Cómo te está yendo y eso? ¿Te escribe los muchachos? Supongo que sí, sí, supongo que sí. ¿Con Basti tengo más relación, sí. ¿Es el padrino de tu hijo o no? No, no, para nada. A ver, nuestra T, Bastian y nuestras dos nenas elegimos siempre uno de sus dos nombres corriendo del país donde nacieron y bueno, nos gustaba Bastian que mi hijo Bastian nació en Alemania y después las dos nacieron en Andalucía. No se va a animar, él se quiere ir a Múnich unos días con la señora y dijo no voy a sacar hotel. Está fresco ahora. No, no voy a sacar hotel porque si tenés casa vos ¿para qué hubiera? Pero ahora hice la mudanza, Oscar, está sin mueble. Está vacío. No arreglamos. Está en la casa pero está vacío. No arreglamos de dos nombres. Llevamos colchón. Mostrame una foto, vi una foto ahí, ahí está, ahí está mi hielo, pero hay una foto de Martín que está con Messi con la camiseta del seleccionado argentino y tiene un nenito en brazos. Ahí está, mira Martín, la que ves allá. El que está en brazos es Bastian. Sí, sí, no sé, creo que tenía dos meses y justo jugamos la fecha de junio seguramente, Bastian nació el 3 de mayo, jugamos en junio, o sea, ni siquiera llegaba a dos meses. Linda esa etapa de un año para ser jugador, ¿no, Oscar? Extraña, y mira ahí con el Diego, mira ahí con el Diego. Sí, sí, la verdad que tuve una carrera de jugador mayor a la que soñé cuando jugaba en Justián o Posse, lo repito, por diversión, en el club del pueblo o de jugar con mis amigos. Mis dos mejores amigos de toda la vida, Marco y Pato, pasábamos horas y horas al lado de la pelota. ¿Te entrenás? No, no, poco. ¿Picadito jugás? Mira, me gusta jugar al golf, me gusta jugar al golf, obviamente por esta profesión no siempre podés, no siempre te lo permite. Hoy iré un día para jugar al golf y tenía compromiso con ustedes, por ejemplo. No, bueno, ahora se puso de moda el pádel ahí, Germán Lux me está, sí, con Sacone y con... En todos los deportes. Y con Javi Pinola, viste también, cada tanto después de los entrenamientos jugamos un rato. me cuesta mucho salir a correr, después de que dejé se me apagó y me cuesta mucho salir a correr, pero sí me gusta hacer deporte. ¿Cómo es tu contacto con la gente? Porque vos decís, yo salgo poco, pero en algún momento tenés que cargar nafta, nadie va a cargar, tenés que... ¿Cómo es tu contacto con la diaria aquí en la Argentina? Sebastián, normal, normal, de máximo respeto, te pego una foto, un autógrafo, un hincha de River y uno se lo da, ¿qué vas a hacer? Sí, se agradece el reconocimiento o que te quieran la petición de una foto, faltaría más. Diferente a lo que vivías, por ejemplo, en Múnich. Bueno, ahí la gente también te reconoce, pero es mucho más cauta desde... no sé si se puede decir desde el respeto. Dicen, bueno, no le pregunto porque no lo molesto, pero acá el grado de fanatismo, la pasión que hay, viste, sí, se viene, ¿no? Se viene por la foto, por el autógrafo. ¿Cómo viviste el Mundial? ¿Cómo lo viví? Sí. Bien, era un convencido de que, no sé si se había generado un... algo se había generado, un aura... Pero estabas convencido que no se iba a ir. Sí, estaba convencido que íbamos a jugar siete partidos. Sí. Y después me llamó purosamente la atención, por eso como entrenador lo analizo y traté de no emitir opinión durante el Mundial porque me tengo que tengo que ser cauteloso porque ahora soy un colega y cuando hablo me van a analizar como entrenador. Hay momentos de la selección que a mí me decían se va a ganar porque no hacen el empate los holandeses, no hacen el empate los franceses y no veías a Leo agachar la cabeza o a los líderes agachar la cabeza, seguían ahí y entonces esa interpretación del lenguaje corporal a mí por lo menos. Después la pelota pega el palo, entra o sale, pero me daba mucha esperanza, mucha confianza. ¿Qué te dijo Bastian, tu hijo, cuando se abrazaron el otro día en la Monumental? Y ahí me hizo quebrar un poco, ¿viste? Porque él venía... Perdimos en Brasil el otro día de su cumpleaños, entonces nos fue un cumpleaños muy eufórico y yo le dije ojalá te pueda regalar entonces ahora el próximo triunfo y bueno, y nada, máxima felicidad, ¿no? Poneme, poneme un ratito. Poneme un ratito. Bueno, un día, un día, otro partido donde Independiente entra al campo y da un pase rápido, ¿viste? De alcanzar pelota y lo miré así y dije... Ese papá tenía una gana de dar un pase, se le escapó, le metió un pase rápido que era, no sé, minuto 45 que nos teníamos que ir al descanso ganando uno a cero y él metió un pase rápido y salió de adentro. Qué lindo escucharlo. ¿Tu profe está para el próximo partido? Es la duda. ¿Cómo? Se le tiró. No, no, se le tiró. Abrazalo. De mi parte, la alegría que me reí. Diego, sí, la verdad que no. Entró como para llevarse todo el mundo para eso. Se desgarró. Eso demuestra, eso demuestra Oscar, por eso yo cuando dije que analizo el fútbol en cuatro factores, desde lo físico, desde lo táctico estratégico, desde lo técnico y desde lo emocional. Fíjense ustedes que no había ni peleado, no había ni separado, no le tocó a nadie. Lo contenido que estaba de lo emocional que se... La tensión emocional que tenía que se desgarró. No, fue brillante. Martín, la verdad, te agradecemos, un lujo, un placer, gracias por haber venido, por permitirnos charlar un ratito con vos, conocer más de tu carrera, de este momento, de ser técnico de uno de los equipos más importantes, sin dudas del mundo, así que es un gusto realmente enorme tenerte aquí. Gracias, privilegio para mí, a veces no hay tiempo de poder salir a hablar para con todos, nada, me sentí muy cómodo, así que agradecerles y bueno, un abrazo y un saludo muy peculiar a todos los hinchas de River, gracias por el apoyo a Planté, que es... que la verdad que se hace sentir. Ah, y lo último, la combinación. La combinación rara, para combinación. Te explico, si yo, tenía las ganas de ponerme una corbata y si salgo con camisa blanca y que la corbata roja, es muy probable que el árbitro me diga ponerte una pechera. Él me iba a poner camisa, corbata, tras con más una pechera. Entonces dije, voy por lo negro. Yo sé que te gustó, te voy a traer la corbata. Muy bien, pero yo dije, de Michele, Martín de Michele, esta combinación. Imagínate, te dijo, no va Martín así. No, bueno, ganamos, algún día lo voy a repetir. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias de verdad. Señores, ahí está Luquita de Vicente, le mando un abrazo grande, Luquita de Vicente. Salud a la familia. Eh, a Adrián de Vicente. Grande, grande, el viejo, el viejo, allá arriba, allá arriba el viejo. Te marqué bastante bien, eh, Luquita. Cuidado, muy bien. Bravo. Señores, hacemos una pausa, disfrutamos de Martín de Michele y si se hace. Gracias.